¿Cuál es tu agencia inmobiliaria? Tom Real Estate. Muy bien. Estamos aquí charlando, también está Fernando aquí, estamos tomándonos el café por la mañana, pero estamos comentando sobre la situación del sector inmobiliario en Estados Unidos y hay un dato muy interesante que está compartiendo con nosotros Oscar sobre los porcentajes que hay de venta directa entre particulares o con la intervención del agente inmobiliario. Y estás comentando que nosotros tenemos la idea de que en Estados Unidos casi todo se hace entre profesionales inmobiliarios, pero nos comentas que no es así del todo. Que hay unos porcentajes también de venta de particulares a través de la promotora de la obra nueva directamente. Cuando hablamos con la gente, los promotores de las obras nuevas, dicen que la cantidad de personas que entra a walk-in, estamos hablando que de cada 10 ventas, aproximadamente 4 a 5 ventas se hacen directamente con el cliente que llega a walk-in. Por ejemplo, en Orlando la gente va al parque, va al mall y después va a ver propiedades. Ahora, la compra de la casa la quiere hacer muy rápido, porque él está de vacaciones, él realmente no vino de negocio y si hay un porcentaje que llega y llegan solos, no son representados por nadie. Y esa comisión que está allí, se la está realmente ahorrando la constructora. Porque la comisión está en el precio. Vaya con agente o sin agente. Se lo descuentan a los dos horas. Fíjense qué interesante, ni siquiera se lo descuentan. La ventaja es que cuando va con un corredor inmobiliario, le peleas con la lavadora y la secadora, ya sabes cuál es el precio con los que se han vendido los anteriores, pero esa comisión se queda allí. Y no es que si la comisión es de 10 mil dólares, le van a bajar en el precio de 10 mil dólares. No, 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 se queda allí. Y el vendedor que está ahí en house nos dice, pero hagan más promoción, sobre todo las constructoras nuevas, para que la gente llegue con los corredores inmobiliarios. ¿Les gusta que sea representado por un corredor inmobiliario? Sí, a las constructoras les gusta. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tienen más control sobre el comprador. El comprador ya viene muchas veces más calificado, el vendedor de la constructora ya sabe que viene de un corredor inmobiliario y hay una relación. Pero de un 40 a un 50% de las ventas de las constructoras es exclusivamente en Orlando. Vacacionales son directos que la persona llegó, fue a Disney, vio los carteles, entró y compró.